Música 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 ¡Vamos a la cama! 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 Y hoy salgo de nuevo, de nuevo con el control y soco del fuego a fuego, de nuevo ¡Y otra vez! ¡En primer lugar pudo! ¡Y ahora sí! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh! ¡Palma! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!